Si ella nació para mí, el destino estaba escrito, Dios nos unió para amarnos, porque amar no es un delito. Si de mi lado se fuera, yo al cielo le pediría que me mandara la muerte, sin ella no viviría. Ella es mi fe, mi esperanza, ella guía mi camino, sin ella soy navegante, sin ella mi destino. ¡Gracias!